Con mucho cariño para Carolina y aquí está, vamos a presentar esta canción que suena a cada hora en Más FM. Esta canción se llama Necesito, Necesito un Amor. Candidata a la mejor canción del año 2017, Necesito un Amor. Concedimiento para el mercado comercial San Pedro. Necesito un Amor que me dé su calor y que pueda calmar mi dolor. Que causó tu traición, que me haga olvidar y me haga soñar como un mundo de felicidad. Porque yo ya sufrí, porque tanto lloré por tu amor. Y al final no te importó. Hoy quisiera olvidar tu amor, pero yo no puedo. Yo necesito un Amor. Vamos Jessica. Tú también necesitas un Amor. ¿Dónde está la gente que necesita un Amor? Con la mano arriba. Con la mano para arriba, con la mano para arriba, 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 arriba. ¿Cuántos no necesitan un Amor? ¿Cuántos necesitamos un Amor? ¡Que levante la mano! Tú también necesitan un Amor. Tú también necesitas un Amor. Tú también necesitas un Amor. Ambos estamos necesitados. Para Macuto Producciones. Conservas de mi Amor, Elías Zapote. ¡Qué ricas conservas! Gracias. ¡Sí, benestar! Necesito un Amor que me dé su calor. Y que pueda calmar mi dolor que causó tu traición. Que me haga olvidar y me haga soñar con un mundo de felicidad. Porque yo ya sufrí. Porque tanto lloré por tu amor. Que al final no te importó. Hoy quisiera olvidar tu amor. Pero yo no puedo. Porque tanto lloré por tu amor. Que al final no te importó. Hoy quisiera olvidar tu amor. Pero yo no puedo. Hoy quisiera olvidar tu amor. Y esa es la esencia musical mejor elaborada. La que entregamos con amor. Con profesionalismo y calidad. Con la familia musical mejor constituida, sólida y cotoneta en el Perú. La sociedad privada En la voz de León José Luis Arroyo Lomo Este tremendo Colazo musical Necesito, necesito un amor Necesito un amor ¿Cuántos necesitan un amor?